¿Cómo le hacemos si no veo nada? ¡Hola! El Met Gala, como podrán mucho saber, se llevó a cabo hace un par de semanas y ya no iba a tocar el tema para nada porque me parecía ya muy tarde para hablar sobre eso, pero la verdad yo creo que nunca es tarde para hablar del Met Gala, ni muy temprano, ni muy nada. Pasaron muchas cosas esa noche y fueron muchas personas, de las cuales hablaré después. Para este video voy a hacer un look inspirado en el maquillaje de una chica que yo creo que fue de las más bonitas, pero ojo, bonita, no estoy diciendo que de las mejores y de las que hayan ido más acorde al tema de la alfombra. Y esa chica es Lily Collins, me gustó mucho su maquillaje y me inspiró a recrearlo, quiero, yo en mí. A mi parecer Lily Collins se fue muy literal porque se fue muy sesentera, al igual que Gualipa y otras chicas más. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a usar corrección de color porque últimamente me han salido algunas partes rojitas en mi cara y para este look quiero que se vea mi piel porcelana y lisa, así que voy a contrarrestar el color rojo con verde. Uno de los motivos por el cual no había hecho este video era porque me salió una bolita aquí. Tiene un nombre, lo sé porque fui al médico. Estaba bastante prominente y los primeros días me hizo que se me echara todo el ojo, todo el párpado y aquí y aquí. Y de hecho se me veía una ceja más arriba que la otra. Para quien no lo sabe, esta alfombra no se trata de premios ni nominados, ni nada de lo que estamos acostumbrados en las alfombras. Cada año la emperatriz de la moda, Ana de Acer, que es la jefa editora de la revista Vogue en Estados Unidos, cuya persona fue inspiración en el personaje de Miranda Presley en El Diablo Viste a la Moda. Hace un evento benéfico para el Instituto del Arte del Museo Metropolitano de Arte que da inicio a la exhibición de moda anual. En resumen, una fiesta bien elegante en donde invitan a los diseñadores más importantes de la industria. A cada uno les dan su mesa y ellos invitan a celebridades para vestirlas y a que se sienten junto a ellos. Creo que algunas celebridades las invitan directo, pero casi siempre tienen que ir a la mano de un diseñador que sepa qué es lo que está haciendo. Ahí también van personas que pueden pagar los boletos de entrada, cuya cifra es exorbitante. Talía con Tommy Motolok. Sociedad de Nueva York. Cada año esta alfombra tiene una temática diferente. Este año fue el camp. Voy a ponerme corrector en mis ojeras y en otras partes para iluminar la barbilla, el arco de la nariz. Hacemos un signo de admiración, la frente y estas partes debajo de las mejillas. El camp es una corriente popular relacionada con el kitsch. Le tengo mucho cariño al kitsch porque hice un ensayo sobre él en mi primer semestre de universidad. Recuerdo que para explicarme de qué trataba el kitsch, mi profesora lo refería como el arte del nuevo rico. No fui yo, fue ella. Lo que sucede es que las personas que generaban nuevas fortunas, era gente que no había sido bien educada y eso significa que no tenían buen gusto. Así que sus casas estaban llenas de cosas excéntricas y decoraciones muy llamativas. De hecho fue llamado por algunas personas ridículo. Con una brocha pequeña y bronceador voy a estar contornando mi nariz. Aunque yo creo que la belleza está en los ojos de quien la mira. Es muy subjetivo. Al kitsch yo lo definiría más como una tendencia divertida llena de colores y texturas. Es enfadado. Esta corriente es considerada como una parte muy importante de la cultura mexicana. De hecho recuerdo haber leído por ahí que en México lo kitsch es una forma de expresión artística inconsciente. Está en los altares de la Virgen u otros santos. En los 15 años, la lucha libre. Incluso toda Frida Kahlo se encuentra en cada rincón de México. En Garibaldi, Xochimilco, el mercado de Sonora, la Merced en general. ¿Qué digo? El mercado de Sonora. Todos los mercados de México. Todos. Todo México. Ah, pero yo no estaba hablando de eso. En fin. Estábamos hablando del Met Gala y de que este año el tema fue Camp. En donde se define como Camp a una corriente artística relacionada con el kitsch. Ahora voy a hacer el contorno de toda la cara con una brocha plana para que dé más definición. La corriente Camp viene de Notes of Camp, un ensayo de Susan Tontag que salió en 1964 con mucha inspiración en Oscar Wilde. Aunque particularmente el Museo Metropolitano de Nueva York considera que el concepto de Camp data de 1671 cuando el dramaturgo Moliere usó el término para referirse a un acto cómico y teatral. Pero bueno, el motivo por el cual el Camp está marcado en la historia y es una corriente individual, aunque como ya dije está inspirado en el kitsch. Es porque está basado a lo contemporáneo en ese momento para Susan. Es por eso que tanta gente fue inspirada en los 60's para ir a la Met Gala. Ahora en modo de baking voy a ponerme el polvo debajo de las vejillas, en la barbilla, el área del bigote, debajo de los ojos y definiendo el contorno y la frente. Recordemos que en los años 60's fue una época de liberación sexual, política, social. Las mujeres ya empezaban a usar minifaldas, colores más estridentes, tanto en la ropa como en el maquillaje. Y esto lo hacían en modo protesta y símbolo de liberación. Porque venían de una época llena de opresión y reglas sobre que la mujer tiene que ser delicada, elegante, sumisa, ama de casa. Y por el otro lado el hombre tiene que ser el sustento de la familia, varonil, trabajador. Y obviamente la homosexualidad era muy mal vista en los 50's, así que liberación en los 60's. Una de las características más importantes de Lily Collin son sus cejas y eso me va muy bien porque yo soy de pronunciada. Y voy a proceder a hacer eso, la ceja. Lo que voy a estar haciendo es que voy a mojar sombra para cejas y la voy a estar aplicando con una brocha delgada. ¿De dónde voy con todo esto? Pues de hecho el ensayo de Susan Sontag originalmente se iba a llamar Notas sobre la Homosexualidad. Yo creo que la palabra andrógino es clave para esta corriente. Es este juego entre lo femenino y masculino. Porque el camp en resumen viene de la liberación, de esta exageración del amor a lo no natural, a la ostentosidad. Los drag queens y kings. Por eso fue tan criticado RuPaul. Porque era su obligación, casi casi. Es uno de los más grandes representantes de la comunidad drag y LGBT actualmente. Y fue así. Pero bueno, como había dicho antes, el humor tiene que ver mucho con el camp y a su vez la cultura popular de la época. Pero no solo de esa época, también representa al camp cultura antes de los sesentas y posterior. Cher es la viva imagen del camp. Incluso canciones de los cuarentas y cincuentas que eran considerados absurdos por sus tonos que iban de arriba a abajo. Como la de Boogie Woogie Boogie Boy. Ese es un trabalenguero. O Tutti Frutti de Little Richard. Que fue un icono gay. Porque ya saben, escándalo que era muy ofendido y esas cosas. Brenda Lee, Wanda Jackson, Elvis Presley, Freddy, Mercury. Obvio. Y también por ejemplo, Cristina Aguilera con Cher en Burlesque. Y en México obviamente también hubo representantes. Como por ejemplo, todo el cine de ficheras. Y obvio, Juan Gabriel. Y la representante máxima latinoamericana, Celia Cruz. Pero bueno, ya di un paso por muy encimita de lo que es camp. Y ahora, si me lo permiten, voy a estar hablando de los invitados de la Metcala. Pero antes quiero mencionar que por lo que he visto, se han dividido entre criticar que es camp y que no. Y otras personas, que es lo que está bonito y que no. Y en muy pocas ocasiones se han criticado diciendo que es camp y está bonito. Como el caso de Celine Dion. O Cher. Pero esa señora ya son camp. Mis cejitas son algo necias, así que les tengo que poner spray para que no se mudan de sitio y queden perfectas peinadas como yo quiero. Ahora con un poco de corrector, voy a limpiar mis cejas. Pero bueno, en las últimas palabras del ensayo de Susan, son tap. Tap es bueno porque es horrible. Entonces, pues mi opinión será. Me gusta, sí o no. Y de paso, voy a decir si considero que es camp o no. Me viene la parte divertida. Anna Winter. Pues no hay manera de criticar a esta señora. Pero si lo vemos más objetivamente, ella fue en Chanel. Y Chanel tiene que ver mucho con la andrógino. Pero recordamos que Coco Chanel fue la que inició este movimiento después de la guerra francesa. Las mujeres estaban acostumbradas a mucho vuelo, mucho vestido. Y de repente llegó Coco con esta estructura masculina. Así que esta onda con el rosa y las plumas hacen ver a Anna Winter como la perfección, como siempre se están acostumbrados. Sencillo y sofisticado. Yo creo que está bastante bien. Me gustó. Liza Koshy. Ella fue la que estuvo entrevistando a nombre de Bo. Aquí no dice, pero estoy muy segura de haber visto que Liza está vestida en Beaumont. Yo creo que está bonito. No es algo de impacto. Pero también ella no podía estar con un vestido súper enorme porque no sería cómodo. Como dije, ella estuvo entrevistando casi casi combinada con Anna Winter. Rosa, joyas, plumas. Con este toque divertido. Porque pues es joven. Tiene mi edad más o menos veintitanto. Tiene como veintitrés. Lady Gaga. La verdad esperaba más de ella. Sí hubo un performance. Hubo esta onda de... Pero yo creo que no estaba cómoda. Se veía algo preocupada por dar este show que tenían planeado. Por ejemplo, con Telephone. Hubiera sido algo así y pues no sé. A lo mejor estos vestidos que ella manejó con peluches y todo ese tipo de cosas hubiera sido más ad hoc. Pero pues lo que sí es de que me gustó el maquillaje y las pestañas. Creo que no lo mencioné, pero ella, Harry Styles y Serena Williams fueron los presentadores de la noche. Hablando de Serena Williams. Se me acabó la pila y no tenía repuesto. Este... Tuvo que esperarme mis buenas dos horas. Así que me hice el primer ojo. Espero que no sea una molestia. Y pues vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Voy a estar usando una sombra blanca en crema en todo el párpado. Por mientras que me la aplico voy a seguir hablando de... Ah, sí. Serena Williams. Creo que no me gustó. Siento que simplemente pusieron dos colores que a lo mejor no se llevan por lo general juntos. Y pusieron cosas solamente porque sí en este vestido. En lo particular no es de mis favoritos. Puso este pequeño detalle de tenis. Es una deportista, así que es normal que haga este tipo de cosas. Pero en mi opinión no tiene nada de camp. Ni se veía espectacular. Además, como pudimos ver en los memes, parecía huevito con jamón. Me hubiera gustado tan siquiera que lo acompañara con frijoles. O con tantita cazo. ¿No? Así que... No. Celine Dion. Ella fue en Oscar de la Renta. Ella y Cher pueden ir como se les dé la gana. Y pues ella fue muy espectacular. Siendo ella. Así que pues es camp y es muy ella. Así que la creo. Y además, qué buena pierna tiene la señora todavía. Billy Porter. Yo creo que él salvó a la comunidad LGBT en esa alfombra. Se veía la presencia y toda la actitud que tenía. Y decía, aquí estoy yo siendo una cucaracha dorada. Y me siento bien por ello. Y soy fabulosa. Y todos están aquí para servirme. Y ahí no me acuerdo cuántos seis chacales que me están cargando hacia la entrada. Porque lo merezco. Y soy potra, diva, mujer va norte, empoderada, ganando como siempre. Él traía todo lo que a los demás les faltaba. Así que yo creo que de hombres fue mi favorito. Ya que llené de blanco todo mi párpado. Con la sombra blanca también la voy a usar en modo corrector. Y voy a tomar un poco con una brocha plana. Y voy a hacer lo mismo que hago con el corrector normalmente para afilar mi ceja. Siguiente. Harry Styles. Ay, mi vida, mi amor. Yo creo que este tipo de looks tienen que ver con muchas opiniones. Porque obviamente va a haber mucha gente que está acostumbrada a algún tipo de código de vestimenta. Tanto hombres para mujeres. Y en este caso estamos viendo un pantalón high-waisted como a esta altura para hombre cuando no se ve así desde los 1800. Y encajes y holanes, transparencias. A un hombre heterosexual no se le está acostumbrado que lo vean de esta forma. A un hombre homosexual sí, todos estamos de acuerdo que el hombre homosexual siempre es característico por desinhibirse y ponerse absolutamente todo lo que la sociedad dice que no se puede poner. En el caso de Harry Styles sabemos que él es heterosexual y a lo mejor eso hace ruido a muchas personas. No sé, a mí me gustó. Muy bien, Harry Styles. Te amo, quédate conmigo, bye. Vamos a ocupar obviamente un color moradito en todo el párpado. Tanto el móvil como a lo más arriba que podamos llegar del huesito de la ceja. Vamos a aplicarlo en modo de difuminar de aquí a acá. Alessandro Michel, él fue junto a Harry Styles porque él es el director creativo de la marca Gucci. Así que algunos artistas hacen esto, por ejemplo James Scott que es parte de Moschino fue con Bella Hadid. También Michael Kors fue con Gigi Hadid. Y ahorita vemos que Alessandro fue con Harry Styles, su estrella de la noche. Pues le gusta mucho romper con estándares de belleza, muy andrógino. Y pues no es algo espectacular, pero yo creo que es muy significativo a su idea y a la marca y a lo que es él. Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger tiene la costumbre de ser algo sobrio. Siempre va a tener su branding. La estrellita, el color azul, el bling bling, un poquito por aquí por allá es todo lo que vamos a ver. Y la verdad es que no me gustó ninguna de las artistas que llevó. Llevo a Kris Jenner, a Thalía, a Zendaya. Lo de Zendaya fue un disfraz, perdón, perdón, perdón por decirlo, pero lo de Zendaya fue un disfraz. Tiene mucha tecnología, mucho humo, mucho... Pero era un disfraz, no era algo inspirado y llevado a la máxima potencia, no, era la versión electrónica de Cenicienta. Darren Criss. Lo arriesgó con el maquillaje, el traje está un kind, tiene un moñote, se agradece. Está padre, está cool. No se arriesgó demasiado, pero está muy bien, está muy bien. El todo está muy bien siempre. Te amo Darren Criss. ¿Cómo? Jared Leto. Jared Leto fue en Gucci. En lo de la cabeza ya lo habíamos visto en las pasarelas de Gucci anteriormente. Y no es algo nuevo, no es algo ham, no es hamby, pero pues muy bien con él. Siempre él está muy locochón y llama la atención y me parece perfecto. Voy a estar utilizando una sombra roja para que se combine con el morado y se vea rosita. Ahora sí acercándome en toda la línea debajo de la sepa, ¿va? Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Pues ya nos acostumbramos que Miley cuando trae novio está muy seria ella, locochona a su estilo. Pero seria ella, tal vez es polémica por lo que dice, sus acciones. Pero hablando de moda, no se arriesga demasiado. Si hubiera sido esa temática en Miley de la época de Wrecking Ball, de la lengua y todo eso, hubiera sido otra cosa muy diferente. Y pues es un vestido que hubiera llevado los VMA, pero muy guapa ella. Y like a tu fleco porque Hannah Montana vibes y yo vivo para eso. Desde que soy muy pequeña, te amo, soy tu fan y like a tu esposo. Sean Méndez. Ay, hasta me sonrojo de hablar de Sean Méndez. No hubo ninguna propuesta. No fue como que llegó rompiéndola tipo Harry Styles o tan siquiera un poquito como Darren Criss. Simplemente llegó siendo el hermoso, guapísimo. Llegó en South Grand. Lo más loco que hizo fue ponerse un poco de dorado en el cabello. Y pues ya, nada más. Bien pudo haber pasado de que no lo pusiera entre las personas que quería yo comentar de cómo se vistieron. Pero es que tenía que ponerlo en Sean Méndez. Gracias por existir. Tu último video me encantó. Tu partnership con Calvin Klein. También perfecto. Te amo con todo mi corazón. Nunca lo olvides. Y ya. Ay, Sean Méndez. No quiero ni pasar la foto. Ahí voy a dejar a Sean Méndez mientras que difumine otro poquito. Cole Sprouse y Lily Reinhardt. Me gustaron los dos. Porque Lily trae una inspiración tipo María Antonieta. Y Cole pues tiene toda la actitud igual que Harry Styles para usar este tipo de cosas. Y me encantan los dos. Me gustaron mucho. Ahora voy a usar sombra blanca brillante para que dé este pop de luz. Y ahora la parte que más me da miedo. El delineador. Oh God. Katy Perry. Fue en Moschino. Yo creo que fue la reina de la noche. Sin duda. Primero llegó como un candelabro. Después como una hamburguesa. Me encanta esta onda tan cómica que trae. Por lo tanto yo creo que va a la temática camp. Kim Kardashian West. Este vestido fue diseñado por el mismo Terry Mugler. Después de haberse retirado muchos años. Regresó con este diseño. Que según por lo que pude leer. Está inspirada en la película Boy on a Dolphin. En donde salió Sofia Loren. Un icono camp. Así que entiendo el concepto. Tuvo otro vestido en la after party. También muy padrísimo. Inspiración agua. Inspiración chica de California. Saliendo del mar. Y me atrevería a decir que con una inspiración como a Cher. Por el tocado que traía. Y a lo mejor hubiera estado más padre. Ver ese diseño en la alfombra. Que el primero. Pero a mí me gustó mucho. En particular. Kylie Jenner. Y Kendall Jenner. Igual. En el ensayo de Susan. Dice que camp es todo plumas. Y colores estridentes. Se fueron literal a lo que decía la Biblia. ¿Ven? Esta subcake. ¿Dieron más impacto y más campi que Kim Kardashian? Sí. También traen un estilito muy salida cruz. Como por ejemplo. La señorita Kylie Jenner. Viene con el cabello morado. Vestido morado. Las plumas moradas. Todo morado. Muy salida cruz. Que si me dijeran que esa fue la inspiración. Living for it. Living. Voy a utilizar un poco de la sombra blanca. Y la voy a poner en la línea de agua. Y un poquito más afuera. Ok. J-Lo. Esto yo lo había usado para uno de sus videos musicales. Dualipa. Yo creo que de lo más acertado de Versace. La misma Donatella Versace le faltó un poco. No hay forma de cómo negarlo. Se ve muy bien Dualipa. El cabello increíble. El maquillaje también está bonito. Todo. Toda ella está muy armoniosa. Muy cute. Muy bonita. Me gusta. Cardi B. Ok. Ok. Ella fue tan empoderada que no hay forma de decirle otra cosa que... Muy bien. Excelente. Reina. Ok. Ok. Toda forma del diseño que le hicieron. Tan hecha su figura. Resaltando con rubis sus pechos. Su ombligo. Todas sus partes femeninas. Están tan armoniosos. Tan bonito. Que la verdad me gustó mucho. Ella se ve... A lo mejor no estaba cómoda. A lo mejor tenía un calor terrible. Porque eso se ve como una vil colcha. Así que... Muy cómoda. No andaba ella. Pero no se le notaba. Ella tenía el poder. Y lo demostraba todo el mundo. Así que... Por eso Cardi B. Yo creo que... Tal vez para mí no es la reina de la noche. Pero sin duda tiene título. Ahora voy a ir con el delineado de abajo. Va a ser una extensión de aquí. De esta parte externa del ojo. Antes de llegar al final al lagrimal. Se me acabó la pila otra vez. Pero no me quise esperar a que se cargara por completo. Así que rápido. Ya me puse pestaña. Rimmel. Me puse algo en la cabeza. Y me levanté más o menos. Me cambié. Y no queda más que ponerme... Como labial voy a usar un nude. Tirando a salmón. Y brillo labial. Y como toques finales. Voy a ponerme blush. Que sea coralito. También un poquito la nariz. Y también le voy a poner iluminador. En este caso. Va a ser uno que tenga su tono rosita. Y un poco de morado. Ahora para terminar. Las personas que me faltaron de la Met Gala. Rápido. Janelle Monáe. Uno de los mejores casos de Camp. Está inspirado en Picasso. Yo no sé por qué no hable más de ella. Fue mi culpa. Lo acepto. Diane Von Forstenberg. Ella fue junto a una blogger que me encanta muchísimo. Su trabajo. Que se llama Camila Coelho. Es brasileña. Fue con ella. Camila Coelho se veía muy guapa. Ella también. Esta onda de la estatua de la libertad. Tiene que ver mucho con su historia. Es muy de ella. Por eso me gusta. Es Camp. A lo mejor no es tan exagerado. A lo mejor no es algo muy extravagante. Pero igual va hacia lo obvio y lo gracioso. Así que muy bien. Salma Hayek. Eso iba para la Met Gala pasada. Dakota Johnson. Eso iba para la Gala pasada. Sierra. Tiene inspiración de Cher. Muy ella. Me encanta el color verde. Se le ve padrísimo. De las mejores vestidas. Penelope Cruz. No. Nicki Minaj. Está muy incómoda porque le ganó todo el spotlight. RDB. Ella ha ido por el pan con mejores outfits. Con más capi style. Lily Collins. Me gustó. Se ve cute. Ru Paul. Estoy enojado contigo. Bye. Isra Miller. Oh por Dios. ¿Cómo no hablé más de Isra Miller? No. ¿Saben qué? Stop. Me voy a detener. Muy bien. El todo excelente. Maquillaje súper abstracto. Locochón. Me encantó. La máscara. Esta onda andrógina. Corset. Traje. Zapatos. Cabello. Perfecto. Isra Miller. Perfecto. Emma Stone. No. Alicia Keys. Tampoco. James Calden con su esposa. Mejor hubiera ido con Harry Styles. James Charles. No quiero tocar ese tema. Está muy sensible todavía. Se me acabó la pila otra vez. Las personas que me hayan faltado. Ni modo. Y pues bueno. Así quedó el look. Yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picando en el botoncito aquí abajo. Rojo en donde dice suscribirte. Y también pícale a la campanita para que te aviste cuando suba el próximo video. Y comenta quién fue tu artista favorito, quién fue más can para ti, quién fue la más bonita, quién fue el más guapo. Quiero saber. Y creo que yo no tengo nada más que decir. Nos vemos para la próxima. Bye.